Y también en la selección, porque tiene dos partidos muy complicados ante Japón y también los Estados Unidos. Vamos a hablar de los legionarios. Tienen que hacerse pruebas acá, según la selección nacional. Qué locura. Y la figura de negocio, ¿no? Porque está cerrado Europa. Es que la mayoría de los países tenías que entrar como esa figura para poder jugar. Este es el duelo Percival. Ahí dice 9 de la mañana, creo que 9-15. Es el pitazo inicial por deportes RPC. Finalmente, el Japón contra Panamá en Gras. Este partido, de verdad, ojalá que el profesor logre conectar de inmediato con los jugadores. Porque va a ser un partido que Panamá puede pasarla mal, Percival. Sí, y no tengo ninguna duda que la va a pasar mal. Soy claro. Porque es así. El profesor lo va a conocer dos días antes. Ni es mago, ni es hechicero, él es entrenador de fútbol, ¿no? O sea, tomando en cuenta todo este proceso que él tiene que cumplir, porque acaba de llegar, vamos a pasar varios momentos del partido mal. Eso es evidente que lo vamos a pasar. Porque está con un grupo que ni siquiera metió 21 días como el grupo que estuvo aquí en Panamá, que le veía en la cara a él, él se metía al rondo, le metía un caño al portero. Y le metía un hachazo al también. Y le metía un hachazo. O sea, ese tipo de cosas, los que están en Europa no conocen a Cristian, no lo conocen. Entonces, tiene dos días para tratar de convencerlo por videos. Lo que pueda hacer en el campo de juego, que no va a ser mucho. El preparador físico solo va a calentar. Es la plata más fácil que se va a ganar el preparador físico en esta gira. No va a ser nada. Porque le va a entregar el equipo total a Cristian. Y Cristian se trata de convencer cómo le gustaría jugar, qué es lo que sucedió contra Costa Rica, qué es diferente a Japón, pero la disposición de los jugadores que tuvieron en esos dos partidos. Le va a pedir cosas. Ahora, yo siempre he dicho que el jugador de fútbol es muy inteligente. Él puede catar todo lo que Cristian se le diga. Pero como el fútbol es cuestión de repeticiones, en algún momento se van a salir de eso porque no la tienen mecanizada todavía. Pero que van a pasarla mal contra Japón. Muchos tramos del partido, calculo yo, que por lo antes señalado, son dos, tres días que tú vas a ver al entrenador y a todo su cuerpo técnico.